Tiusca, buenas tardes, información vivo desde Chiclayo, la región lamballés, que el sector transporte también se suma en estos momentos en apoyo al paro de transportistas. Ellos también padecen aquí en la región lamballés, que como a nivel nacional son víctimas de extorsión, de la delincuencia. Vamos a conversar con ellos en estos momentos, caballeros, estamos en vivo con Exitosa, apoyando este paro de transportistas. Muy buenas tardes, señorita. Acá estamos apoyando al paro de, en contra de la extorsión y de la ley 10.038, que permite, le da facultades a los delincuentes para delinquir, hacer de su agosto del Perú. Nosotros como transportistas estamos acá para apoyar en contra, en contra de esa ley y de la extorsión y del sicariato. Muchas gracias, señorita. Correcto, caballero. Vamos en estos momentos a seguir conversando con más transportistas, Tiusca, porque ellos han iniciado, por ejemplo, esta movilización desde el paseo Yortuque. También han salido por la avenida Santa Victoria, tomando la avenida Francisco Bolognesi, y continúan su trayecto en estos momentos al gobierno regional. Caballero, estamos en vivo para Exitosa, apoyando el paro de transportistas. Así es, apoyando por tanta extorsión que hay acá, acá en Chiclayo, porque ya, sinceramente, esto ya está sobrepasando ya los límites. ¿Y cuántos robos, ¿cuántos robos? Entre 3 a 7, entre 3 a 7 robos diarios, los fines de semana. ¿Y si tienen extorsión? Claro, claro, nos extorsionan, nos piden dinero para poder revolver a nuestras unidades. Muchas gracias, Tiusca, con el declaración de los transportistas, vamos a tratar de conversar con uno más, caballero. ¿Víctimas de extorsión de la delincuencia, 10 días? Definitivamente que sí, la inseguridad ciudadana en el país y en la región Lambayeque ya está que toma posicionamiento, y los transportistas y los ciudadanos de aquí estamos siendo víctimas de robos, de extorsión y de sicariatos. ¿Es por eso que han decidido apoyar y sumarse a este paro? Definitivamente que sí, sobrevisando con nuestros compañeros de Lima y las provincias que han tomado a bien asumir esta gran movilización a nivel nacional. Perfecto, muchísimas gracias, Tiusca. Este es el panorama que tenemos desde la ciudad de Chiquiay, aproximadamente a las 10 de la mañana, un grupo de transportistas decidió sumarse a este paro, a este apoyo, en respaldo, porque todos ellos están siendo víctimas de extorsión, de la delincuencia, y sobre todo porque tienen temor a denunciar, seguro que han expresado, debido a que son víctimas de amenazas por parte de los delincuentes, de los extorsionadores, quienes amenazan en atentar contra sus casas o la de sus familiares. Esa es la información en vivo que tenemos desde Chiquiayos. Para Éxitos informa, Noelí Bracamonte.